¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡La madre! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se matan estas cosas? ¡Suscríbete! 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 ¡Au! 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 ¡Puta madre! Un spotaro. ¡C triunf리! ¡Punto madre! ¡Amén! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Descansa muy rápido 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, que sea me dieron ocho vidas Ahora vienen los rusos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Kayana! ¡Carneando vidas! ¡Gracias! 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 No, ¿y ahora qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puta madre! ¡Suscríbete al canal! 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 4, 3, 2, 1, ya 4, 3, 2, ya 4, 3, 2, ya 5, 3, 2, ya 5, 3, 2, ya 5, 3, 2, ya 5, 3, ya 5, 3, ya 5, 3, ya 5, ya 6, 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 ya 7, 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 ya 8, 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 ya, ya 8, 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 ya 9, ya 8, 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 ya 9, ya 8, 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 ya 9, ya 8, ya 8, ya 8, ya